Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fénix Unite Trials and Tribulations. Entonces hoy, seguimos buscando la verdad. Si esta espada se clava hasta la empuñadora en el cuerpo de la misma, bueno, fíjense en todo su filo. Dudo mucho que se sacase con buena facilidad, eh. Está el problema de cantidad de sangre. Es cierto, cuando se clava una espada en un cuerpo es un tapón. Pero si tiene una forma que muestra la historia y cambia completamente la herida, sería demasiado grande para que la espada impidiese el ganado. Eso no son más que conjeturas. Lo que sabemos es que empuñalarán a la víctima con la Shishishito. Incluso con armas de esta naturaleza, pueden dejar en ocasiones sacarse suavemente y detenerse en grado. No terminado. Todavía ha quedado otra contradicción concluyente. Todavía hay otra. Esta es muy sencilla. Si esta espada se clava hasta la empuñadora, ¿por qué solo tiene sangre en la punta? Ah. Si la testigo nos está contando la verdad. Debería haber sangre en todo el filo de la espada. ¡No! Muy bien. Silencio, silencio, silencio. Bravo, Mike Serwood. ¿Cuántas contradicciones encontradas en una sola prueba? Lo normal es que un abogado encuentra solo una contradicción, como mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Encontra la contradicción es el arma de crimen. Pero, llegado a este punto, solo hay una respuesta. ¿Cuál? El arma con la que se apuñaló la víctima no fue la Shishishito. ¿Qué? La idiota es completamente idiota y enfrida por la mente de idiota de un idiota. Pensemos en esto. ¿Qué nos hizo creer esta espada que fue el arma de crimen? Bueno. Por favor, que a mí la mística la sostenía. Exacto. Pero, si reflexionamos ese único argumento para suponer algo así, la impresión de que causó la escena era demasiado fuerte. Nos dejamos llevar por ella. Y nos hizo creer que la Shishishito fue el arma del crimen. ¡Ahí vamos! ¡Silencio, silencio! ¡Ay! Puede que la Shishishito no fuese el arma del crimen. Pero, de todas formas, eso no cambia nada. ¡Maiser! Esta sacerdotisa lo presenció todo. Vio como la acusaba y saltaba una especie de jada en la víctima. Es cierto, sobrepuesta, señora Edelburg. Si es así, me gustaría que la acusación respondiese a una pregunta obvia. ¿Una pregunta obvia? Sí. La siguiente. ¿Qué pasó con la verdadera arma del crimen? Ni que decir tiene que la policía rasteó la pagoda principal y sus alrededores. Quizá la acusación fue informándonos en que se encuentran algún como una espada. ¿Eh? Responda a esa pregunta, señorita Monterna. No se encontró ninguna prueba de ese tipo. Así que no hay ninguna, ¿eh? ¡Mmm! Otro misterio más para la colección. Un juicio sin arma del crimen es algo muy complejo. Disculpe, ¿puedo decir algo? La verdad es que acabo de recordar algo. ¿Qué es, hermana? Estaba pensando, ¿es posible? Quizá lo que sucedió en realidad estaba allí. Que es lo que estaba intentando decirlo. Hablo del arma del crimen, claro, ¿puede? Creo que sé dónde acabó la espada. ¿Cómo dice? Muy bien. Entonces, tendrás que volver a declarar para nosotros. Otra sacerdotisa. Imposible. ¿Qué es lo que puedo ver? Declaración de testigo. El lugar del arma. Por eso en sí, el crimen sobre las 11. Y después de pedir que se denunciase, me fui a la puerta principal. Allí vi un rastro que indicaba que habían usado la motonive. Se tardan 15 minutos llegar al punto oscuro en la piel, pero en menos de 5 motonieve. Y se han girado las más reales y la ingundía mientras yo estaba inconsciente. Y podría haberlo hecho. Se ya sabe conducir la motonieve. Testigo, la próxima vez, cuéntenos todos desde el principio. Perdone, pero no estoy en plenitud de facultades. La da a mi espalda. En efecto, se encontró un rastro de motonieve en la puerta principal. Aquí está la foto. Una motonieve, ¿eh? Vaya. Es una teoría muy interesante. El rastro comienza en el templo Hasakura y llega hasta el punto oscuro. Foto del rastro añadida al acta de juicio. Eso resuelve tu fastidioso problemilla, ¿verdad? No. Vamos a ver la foto. Muy bien. Aquí hay una motonieve y un rastro. La corriente del río al vil es muy rápida. Sí que no se cumple en invierno. No es el lugar perfecto para deshacerse del arma. Pues realmente el río para deshacerse del arma. Señora del bolso interrogatorio, por favor. Interrogatorio. En lugar del arma. Vamos a la cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quizás tiro el arma y volví mientras yo estaba inconsciente. Yo no creo que fuera así. No daba tiempo con este rastro. ¡Protesto! Reconozco que la fotografía demuestra algo. Que la motonieve se usó en la noche de asesinato. Por fin acepta los inevitables. No hay un rastro en la noche de asesinato. Pero, si lo que dice la testigo es cierto, ¿por qué solo hay un rastro? ¿Qué quieres decir? Iris se fue al templo Hasakurana. Solar, manría y regresó. De ser así deberían haber dos rastros de motonieve y uno no uno. Uno que fuese al puente y otro que mancase el regreso. Ah, es cierto. Sí. Te estaba olvidando de algo, Miles Alvord. La noche de asesinato estaba nevando. El rastro que iba en dirección al puente pudo borrarse con la nieve. Eso pone fin a tu valor se contradiciendo. Ya entiendo. Mientras ella estaba en el río dejó de nevar y solo se conservó el rastro de vuelta. ¿Qué tienes que decir ahora, Miles Alvord? ¿Hay algún fallo en su teoría? La idea es que la nieve cubriese uno de los rastros. ¡Hay una contradicción! El rastro de Aida quedó vuelta por la nieva. Pero, sin embargo, se intenta buscar más o imposible. ¿Podrías explicarme por qué me señalas con el dedo y me dice de manera grosera? No hace falta. La prueba lo hará por mí. La noche del crimen, el asesino es un viaje de ida y vuelta al puente oscuro. Para deshacerse del arma del crimen, la nieve borró el rastro de ida o eso dice la señorita Bunkerman. Señora Alvord, ¿puede presentar una prueba que demuestre lo contrario? ¿Una prueba de que la nieve no borró el rastro de ida? El informe meteorológico. ¡Toma ya! Testigo, vuelva a decirnos a la hora que presenció el crimen. Otra vez, sobre las once. Y por tanto, el arma se tiraría al río después de esa hora, ¿verdad? Bueno, entonces, he hecho un vistazo a eso. Es el informe meteorológico de la montaña de ida. El informe meteorológico empezó a nevar a las siete, pero terminó a las 22.50. Por tanto, cuando la sacerdotisa presenció el crimen a las once, ya no estaba nevando. Así que es imposible que la nieve cubriese el rastro alguno. ¡Ah! Otra vez hemos salido con la nuestra. Silencio, silencio. Muy bien. Parece que la teoría de la simienta vulcan en mano ha quedado en el rastro. Es demasiado pronto para concluir este juicio por la nieve. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué pases en tu teoría en un parte meteorológico? ¿Te responde a esto? ¿Desde cuándo un parte meteorológico es exacto? Eh, no, no, no. Se equivocan, eso no es una previsión meteorológica. Son los datos reales. Previsiones informes. Está igual. Todo lo relacionado con el tiempo es inexacto. ¿Dónde nevar después de las once? Es cierto. No podemos estar seguros del todo. ¿Qué? ¿Cómo lo ha conseguido? Ya no nevaba en el tiempo de la Hasakura cuando se cometió el asesinato. Necesitaría una prueba concluyente para respaldar esto. Si he llegado aquí no puedo echar más. Muy bien. Yo tampoco quiero que hay que dé ninguna duda al respecto. Nunca te he echado a la verdad. Eres todo un perfeccionista en Biles Aderwood. Muy bien, señor Aderwood. ¿Cuál es la prueba de que ya no nevaba cuando la víctima fue asesinada? No, esto no. La prueba es la foto del crimen. ¡Toma ya! Parece ser que todo nos lleva al mismo punto. Es decir, a dejar claro si nevaba en el patio cuando apuñalaron a la misma. Así, pero demostrarlo es increíblemente fácil. Para saber si nevaba no tenemos más que mirar la foto. Hablo de la foto de la escena del crimen, naturalmente. Como pueden ver, todo está cubierto de nieve. Con una única sesión. La víctima, la señorita Elise de Amosnín. No está cubierta de nieve. La respuesta es sencilla. Porque cuando la asesinaron dejó de nevar. En otras palabras, si el asesino fue realmente al de Río Aguila para deshacerse del arma del crimen. En esta foto debería haber 12 astros distintos. Muy bien, esto va genial. Continuemos. Silencio, silencio. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué quieren estar insinuando mal? La verdad es que no estoy seguro de todo. Pero parece que todos los hechos apuntan en lo mismo. Esa noche, alguien usó la monta de nieve para ir al templo Hasakura. A terror del rastro podemos decir que fue el puente oscuro y que seguía nevando. Por supuesto, por eso desapareció ese rastro. Después, mientras estaba regresando al templo Hasakura. ¿Dejó de nevar? Por eso se conservó el rastro de vuelta. ¿Puedo decir algo? Esto me parece lo más extraño. ¿El que es asesor Cisad? Solo hay una llave de la motonieve. Además, en la noche de la cuestión, sabemos que la excusa de tenía y dicha llave de la llave apareció en su cuarto después del asesinato. Eso solo puede significar que esa noche, Silencio usó la motonieve para ir al templo interior. Pero él dice que no fue aquí. Debería insistir más en este punto cuando tenga la oportunidad. La motonieve no puede cruzar el puente colgante, así que tuvo que dejarla al lado del templo y cruzar el puente a pie. Eso suena sensato. Pero, los daños que cuando dejé ir y volví, no vi nada junto al puente oscuro. Quizás porque se te pasó por alto. Puede ser, pero cuando volví al templo Hasakura, estaba allí, junto a la puerta principal. Me refiero a la motonieve, claro. Estoy seguro que estaba cubierta de nieve. Pero eso es imposible. Estamos perdiendo posiciones. Silencio, silencio, silencio en la sala. ¿Qué significa esto? ¿Qué? Entonces, ¿qué usó la motonieve? La cruzada no la usó cuando estuvo en el templo interior. De ser así, es imposible que la testigo hubiese visto la motonieve en la puerta. Además, el asesino no la usó para deshacerse de arma. Porque, de ser así, habría dos rastos. Lo único que sabemos es que cuando dejó de nevar, alguien le usó la motonieve para regresar al templo Hasakura. Y no iba a pensar que una simple motonieve causaría tantos problemas. Creo que hemos llegado al punto debido de este testigo. Sí, sí, no tengo nada de manja. He contado todo, todo lo que sea. Entonces, seguimos teniendo el mismo problema. ¿Cuándo hubiese alguien testigo que hubiese visto la motonieve? ¿Un testigo? ¿No habrá nadie caminando cerca del puente escuro a aquella noche? Es poco probable. Si hay tantos que que se podían congelar la pobreza. Solamente un idiota podría andar por allí. A no ser que tuviese algo muy importante que hacer. Qué pena. Un momento. Se me está ocurriendo algo. Se me ocurre un idiota que puede haber estado pasándose esa noche reglacial. ¿Su señoría? Tengo una idea. Puede que haya una persona que nos ayude, ¿de verdad? ¿Conoces a alguien que puede haber visto una motonieve en la noche de víctima? Yo estoy seguro si la vio o no. Pero hay dos cosas que se me han ido a la mente. ¿Cuáles son? La primera. Vio algo increíble en la noche de asesinato. Y la segunda. La persona en la que estoy pensando salió a pasar aquella noche también. En definitiva. Es el idiota que estamos buscando. Señor, ¿eres el burro? ¿Quién es ese idiota del que habla? Nada más y nada menos que Larry Bats. Toma ya. Este tipo parece sacado en el manual del joven aprendiz de pintor. Es Larry Bats, el alumno de la víctima. El ex de un niño. ¿Su alumno? Qué interesante. ¿Qué hacía pasándose con la noche? Podría hablar de su sentimiento hacia ahí, pero así perdería mucha credibilidad como testigo. Incluso antes de declarar. Bueno, es que un artista empieza a estar pasando una escena nevada con locomovisión, que no puedo garantizar que esa sea la razón. Y bien que vio exactamente a este individuo a la actitud de clase de poco fiable. Eso es lo que pretendo es que le quede clare ante el tribunal. Llame a declarar al testigo de inmediato. No tengo cien, ¿verdad? Creo que está entre el público de este juicio. No tendré que entrar nada en contactar con él. Muy bien, Larry. Ayer te saliste con la tuya, pero hoy vas a cantar como un ruiseñor. Este tribunal realizará un descanso de 20 minutos, señorita Boncarmable, con el siguiente testigo. ¿Entendido, su señoría? Estupendo. Muy bien, se levanta la sesión. Continuará. En el próximo episodio, un loco sale a declarar. Así que nos vemos en el próximo episodio.